¿Qué es el olor y sabor del agua? De las montañas, en los pantanos, que surten y que proveen de agua a Madrid. Pero en Madrid no hay olor y en Madrid no hay sabor. Evidentemente la causa se conoce, pero no se están poniendo las medidas adecuadas para evitar ese mal sabor y ese mal olor. Hemos propuesto esta mesa porque entendemos que es un tema urgente, de extremada urgencia para los segovianos. Y que no es un tema porque han sido incapaces de resolverlo en 10 años y la prueba la tenemos en este último año, que no han hecho absolutamente nada por parte del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Segovia. Es decir, si mezclamos agua limpia y agua sucia no se convierten las dos aguas en agua limpia, se convierte en otra cosa. Y si mezclamos colonia con el líquido de una bomba fétida no se convierte en colonia, se convierte en otra cosa. Pero desde luego no es ni una cosa ni otra. ¿Y esto por qué se produce? Porque no se está dando la solución adecuada y pertinente al tratamiento que es necesario del agua en la potabilización y en la TAP de Segovia. Ni más ni menos que el agua que se estaba potabilizando en Segovia por parte del Ayuntamiento, únicamente se tenía conocimiento del 33%. El resto, el 67%, desaparecía en el limbo. El 33% es lo que factura el Ayuntamiento de Segovia. Se potabilizan 12.000 millones de litros y se facturan 4.000 millones de litros. 8.000 millones de litros desaparecen de la faz de la Tierra. Para que se den ustedes una idea, el precio o el coste de esos 8.000 millones de litros, si se facturaran, supondrían 8 millones de euros. Hombre, un lavado de imagen con el agua que tenemos en estos momentos en Segovia será bastante difícil. Será bastante difícil, a la hora que hice agua embotellada, o a lo mejor a coger agua de Madrid, pero desde luego no con el agua de Segovia. Con lo cual, digo jugador de mus, ¿por qué? Ha echado un órdago, hemos puesto las cartas boca arriba y al final hemos visto que iba de farol.